El presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado para que la clase obrera convoque a una Asamblea Nacional Constituyente con la que buscaría modificar la Constitución de 1999 impulsada por el fallecido presidente Hugo Chávez. A juicio de Maduro, esta es la única manera, según él, de alcanzar la paz en esa nación suramericana. Veamos. Voy a proceder a firmar en este día histórico, primero de mayo, la convocatoria al poder constituyente originario. A la Asamblea Nacional Constituyente, Ciudadana y Popular. Cúmplase de inmediato. Constituyente, Ciudadana, Popular, Democrática, electa por el pueblo de manera directa. Bueno, y ante este anuncio, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Julio Borges, reaccionó y en conjunto con la coalición opositora, han calificado el hecho como una continuidad a la ruptura del hilo constitucional, algo que ya han venido denunciando desde que el gobierno decidiera quitar los poderes consagrados en la Constitución al Parlamento Venezolano para designárselos al Tribunal Supremo de Justicia. Hacer anuncios para seguir rompiendo el hilo constitucional. El problema es hacer cumplir la Constitución en este momento. En las últimas horas hemos podido comunicarnos con los cancilleres de los países más importantes de la región. Todos ellos alarmados frente a la posibilidad de que esta crisis, este caos que está viviendo Venezuela por culpa del gobierno se vea ahora agravado con la convocatoria de una constituyente comunal que lo único que busca es seguir rompiendo el hilo constitucional, violando la Constitución y prolongando el golpe de Estado que se ha dado en Venezuela. Así están las cosas en Venezuela. Para el análisis contamos vía Skype desde ese país con el abogado Luis Alfonso Herrera. Él es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela y director de la Asociación Civil Un Estado de Derecho. Bienvenido, doctor Herrera. Muchas gracias, Gustavo. Buenas noches. Gracias por compartir con nosotros acá al cierre. Y bueno, tenemos que preguntarles, ¿qué significa para Venezuela en estos momentos esta declaratoria, esta convocatoria que hace el presidente Nicolás Maduro al poder constituyente originario? ¿De qué se trata esto? Bueno, como bien lo señalaba el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, no es otra cosa que un intento de prolongar lo que ya es la ruptura del hilo constitucional y la suspensión de las garantías democráticas en Venezuela que lleva ya varios meses de haber ocurrido desde el pasado mes de octubre del año 2016. Bueno, no se trata precisamente de lo previsto en la Constitución, en los artículos 347 y 348 de esa, digamos, norma fundamental de Venezuela, lo que Nicolás Maduro, por más que invocó estos artículos anoche, estaba proponiéndole al país. Se trata, como él mismo lo adelantó, de algo que solamente sus asesores y él tendrán conocimiento, una suerte de constituyente comunal, obrera, pero que en todo caso no, desde su inicio, no está cumpliendo con lo que constitucionalmente se exige en Venezuela para esto. ¿Qué es lo que se exige en Venezuela para que se active, conforme a la Constitución, una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, que se solicite al Consejo Nacional Electoral que convoque a los ciudadanos electores a un referéndum consultivo en el cual estos manifiesten su voluntad de que se elija una Asamblea Nacional Constituyente para que redacte una nueva Constitución y cambie el ordenamiento jurídico en su conjunto del país. Esa es la función principal de la Constituyente, la redacción. No puede el presidente de la República convocar directamente esa Constituyente, como él lo pretendió hacer el día de ayer. Doctor Herrera, entonces la función principal es redactar una nueva Constitución. El presidente ya está convocando a ese poder constituyente originario, como él lo está llamando. ¿Diferente entonces a lo que dice la Constitución venezolana? Absolutamente diferente. La Constitución, claramente como te señalo, dice que quien puede convocar a la Asamblea Nacional Constituyente es el pueblo. Y el pueblo no es otra cosa que los ciudadanos con capacidad de votar en elecciones. No el Poder Ejecutivo, no el Poder Legislativo. Es decir, que debió haber un referéndum, una consulta. ¿Debió hacerse una consulta previa? Claro, como ocurrió en el 99. Muchas personas no lo recordarán, pero en el año 99 en Venezuela hubo un proceso constituyente y entonces el presidente, quien ocupaba el cargo de presidente de la República, Hugo Chávez, le solicitó formalmente al Consejo Nacional Electoral que convocara a ese referéndum consultivo y fue después que se aprobó, que ganó el sí a la convocatoria o a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente en ese referéndum consultivo que se procedió, digamos, a elegir a los integrantes de esa Asamblea Nacional Constituyente. Elección, Gustavo, que no se hizo a través de consejos comunales, a través de comunas o a través de mecanismos de segundo grado electorales, sino directamente en elecciones en donde uninominalmente participaron una cantidad de personas y de la cual los ciudadanos pudieron elegir a los integrantes de esa Constituyente. Nada de esto lo planteó anoche Nicolás Maduro y por tanto la mayoría de los juristas en materia constitucional y de los políticos y miembros de organizaciones civiles en Venezuela tenemos muy claro que no se está convocando la Constituyente prevista en los artículos 347 y 348 de la Constitución, sino algo totalmente distinto y que por eso, como bien lo señalaba el Presidente de la Asamblea, agrava la situación de golpe de Estado, de ruptura del hilo constitucional y seguramente lo que al final se pretende, Gustavo, con todo esto es suspender indefinidamente las elecciones de gobernadores, de alcaldes y de Presidentes de la República en Venezuela y muy probablemente también disolver la Asamblea Nacional en funcionamiento. ¿Usted cree que en los próximos días podría ya estar definido un reglamento de lo que sería esta convocatoria a la Constituyente que ha en estos momentos, a propósito, convocado el propio Presidente Nicolás Maduro o simplemente esto no pasará, va a ser vetado también por la Asamblea Nacional en Venezuela? Bueno, acá es muy importante recordar que en Venezuela solamente funciona un poder público de manera legítima y respetando la Constitución, que es el Poder Legislativo Nacional que se ejerce a través de la Asamblea Nacional, Asamblea que se eligió en diciembre del año 2015. El resto de los poderes, entiéndase el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial a través del Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral que es en donde se organizan las elecciones en Venezuela todos están sujetos políticamente al Partido de Gobierno al Partido Socialista Unido de Venezuela. De manera que nadie debe extrañarse que el día de mañana la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia o el Consejo Nacional Electoral digan, sí, aquí está el referéndum, aquí están las pautas, aquí está el reglamento, vamos directamente a aplicar lo que el presidente Nicolás Maduro ha solicitado o ha propuesto la noche de ayer, del primero de mayo. Y eso no implica que eso sea conforme a la Constitución, que eso sea jurídicamente válido y que eso sea democráticamente correcto, porque todos esos poderes no actúan con autonomía, sino subordinados al proyecto político de Nicolás Maduro y anteriormente de Hugo Chávez. Entonces, eso no puede ser ni para los venezolanos ni para la comunidad internacional democrática un criterio de validez para decir, ah, bueno, pero es que si el Tribunal lo dijo o el Consejo Nacional, entonces Nicolás Maduro tiene razón. No, porque la opinión de estos poderes no tiene ningún valor jurídico en la actualidad, no tiene legitimidad, de hecho, sistemáticamente han estado por años violando los derechos políticos, los derechos económicos y los derechos civiles de los ciudadanos, de manera que lo que importa desde el punto de vista democrático y constitucional es atender a lo que dice la Asamblea Nacional, insisto, porque es el único poder que tiene origen y desempeño democrático y legítimo desde el año 2015 cuando se eligió y comenzó sus funciones el año 2016 y como ustedes quizás sabrán, precisamente por eso es que desde el Tribunal Supremo hay toda una guerra, entre comillas, jurídica, en realidad política, contra la Asamblea que se le ha ido quitando o intentando quitar sus funciones para legislar y para controlar políticamente al gobierno justamente para que no haga su trabajo. Por eso es tan importante que todo lo que venga a continuación respecto de esta constituyente sea tenido como un acto de fuerza. Los abogados llamamos a este tipo de proceder vías de hecho, es decir, no son actuaciones conformes a la Constitución y a la ley sino la pura voluntad autoritaria, hay que decirlo, del Ejecutivo Nacional, del régimen que encabeza Nicolás Maduro para imponer su voluntad unilateral y antidemocrática de convocar a esta figura absolutamente no prevista en el ordenamiento jurídico y que él ha llamado dentro de esa manipulación del lenguaje que permanentemente usa el chavismo constituyente obrera, pero que en realidad no es otra cosa que un intento de disolver probablemente la Asamblea Nacional, como decía, y de suspender indefinidamente las elecciones para concentrar además todo el poder más del que ya tiene con ese control sobre los otros poderes en nuestro país. Doctor Herrera, en la próxima parte le voy a preguntar si usted considera que esta reacción, esta convocatoria a la Asamblea Constituyente en su país por parte del presidente Maduro es una respuesta a la ola de manifestaciones, a la ola de protesta que mantiene la oposición en Venezuela. Vamos a una pausa, al regreso volvemos con usted y con todos ustedes acá al cierre. Amigos, continuamos al cierre hoy analizando la situación política, en la crisis política y esta última convocatoria a una Asamblea Constituyente en Venezuela y conversamos con el abogado Luis Alfonso Herrera, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela y director de la Asociación Civil Un Estado de Derecho. Doctor Herrera, le preguntaba en el corte anterior si usted cree que esta convocatoria a la constituyente obrera, como ha llamado el presidente Nicolás Maduro, sea una reacción del gobierno de Venezuela a la ola de protestas que se han venido estando las últimas semanas en su país. Sin duda, hay una muestra clara de desesperación, de preocupación, no necesariamente porque el régimen que encabeza Nicolás Maduro esté a punto de caer o esté ya finalmente derrotado. Lamentablemente es un régimen que se vale de cualquier mecanismo sin ningún tipo de escrúpulos para aferrarse al poder y ganar tiempo, que por otro lado es lo que han venido haciendo durante los últimos años. Pero sin duda se trata de una reacción que se acompaña, por supuesto, de la ola de represión, de salvajes violaciones a derechos humanos en los últimos días, de asesinatos a manos fundamentalmente de estos grupos paramilitares, mal llamados colectivos, que actúan con total impunidad, en especial en las zonas populares de las distintas capitales del país. De manera que lo que se trata con esto, por un lado, es asustar, por supuesto, es generar confusión, incertidumbre, caramba, una constituyente, ahora todo el poder va a pasar de nuevo a ser de Nicolás Maduro, ahora la Asamblea Nacional va a quedar en cero, todo el conjunto de reclamos y exigencias que desde el informe del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y también con acuerdos que la Asamblea Nacional ha celebrado en días pasados, bueno, se estaba estableciendo de un adelanto de elecciones presidenciales, luego la convocatoria de elecciones regionales y municipales, la renovación de todos los poderes públicos para que sean verdaderamente independientes del poder ejecutivo, la liberación de presos políticos, etc. Bueno, es un poco decir, todo eso ha quedado suspendido, ahora vamos por la vía de la constituyente, yo voy a imponer las condiciones, yo voy a seleccionar a los integrantes de esa Asamblea y ahora sí vamos a imponer lo que quizás tampoco recuerden muchos de los que nos sintonizan, el proyecto que Hugo Chávez en el año 2007 sometió al referéndum y perdió de manera abrumadora un proyecto constitucional de reforma, supuestamente, pero que era para establecer un Estado comunista, un Estado de corte totalitario, de planificación centralizada de la economía, sin libertades civiles y libertades económicas, eso es seguramente lo que Nicolás Maduro intenta venderle a la población en estos momentos, pero al mismo tiempo, Gustavo, y es muy importante esto, confundir a los organismos internacionales en materia de derechos humanos y de democracia y a los gobiernos... De eso quería hablarle, hablarle, doctor, fíjese que tenemos acá las últimas declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que publicó un mensaje tras un mes de protestas en Venezuela y luego de que el gobierno de Nicolás Maduro también decidiera abandonar el seno de la OEA. Las siguientes son sus impresiones, vamos a escucharlo. Hace un mes comenzaron las manifestaciones en Venezuela por libertades fundamentales, elecciones y soluciones para la crisis económica del país. Es la hora que sus derechos del pueblo sean restituidos. El continente pide que el país retorne a la democracia. Cada venezolano que sale de la calle por elecciones, democracia y libertades es un símbolo para el continente entero. Cada venezolano que pide la liberación de los presos políticos está luchando por los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos del hemisferio. Cada venezolano que clama por una solución de la crisis humanitaria de su país está exigiendo justicia para todos. Hoy hay sangre en las calles de Venezuela. Todo esto se podría haber evitado con elecciones, específicamente al referéndum revocatorio en el 2016, con separación de poderes, con la liberación de los presos políticos, con la apertura de un canal humanitario. A raíz de la decisión del Consejo Permanente de la OEA de aprobar una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, el gobierno que ejerce el poder hoy en Venezuela decidió iniciar el procedimiento para el retiro de la OEA. La salida al sistema no es la solución, especialmente cuando las demandas tienen que ver con principios básicos de funcionamiento democrático y con las demandas que su propio pueblo realiza. El cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana sí es la solución, un cumplimiento constitucional, además en el caso de Venezuela. El hecho de haber presentado una nota para retirarse de la OEA no le da una carta blanca al régimen para consolidarse como dictadura. Bueno y también en el seno de la CELAC, la organización la CELAC del Caribe, que tiene que ver con los países del Caribe, también se dio una situación donde no hubo consenso por parte de los cancilleres, no emitieron tampoco una resolución del caso de Venezuela. A nivel internacional, doctor Herrera, ¿cómo ve usted el futuro de Venezuela? Bueno, sin querer pecar de optimista, lo veo bastante favorable para los ciudadanos que como señalaba el secretario general de la OEA, estamos peleando por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos, por la república y por el Estado de Derecho de nuestro país, porque cada día se comprende más con toda claridad que en Venezuela no funciona un gobierno legítimo, que se violan sistemáticamente los derechos humanos, que estamos en medio de una crisis humanitaria producto de la aplicación de políticas socialistas que han violado abiertamente los derechos de propiedad, los derechos de los trabajadores, de los empresarios, es decir, es un plan deliberado de destrucción para generar pobreza y servidumbre. Y todo esto cada día se entiende mucho más claro, que no hay división de poderes, que todo es una farsa, que la constitución ha sido suspendida y en su lugar se aplica algo que se llama el Plan Socialista de la Patria 2013-2019. Y eso es una gran conquista para los venezolanos que comenzó, por desgracia, con ese saldo también de sangre del año 2014, muchas protestas que de pronto en el extranjero no se comprendieron bien por qué los venezolanos protestaban con esa vehemencia y con esa intensidad en ese año, pero a partir de allí comenzó el cambio a nivel internacional de entender la naturaleza autoritaria y con visos de totalitarismo del régimen chavista que todavía detenta el poder en Venezuela. Desde el punto de vista del régimen cada día es más difícil la situación. Es verdad que tiene aliados poderosos desde el punto de vista del proceder autoritario, del proceder criminal como es el régimen cubano y como son regímenes autoritarios de otros países que además le han brindado apoyo económico de una u otra manera al régimen que actualmente encabeza Nicolás Maduro. Pero cada día desde el punto de vista democrático de los organismos internacionales como la OEA, las Naciones Unidas, no estos sistemas paralelos que el chavismo ha creado robando a los venezolanos sus ingresos por la venta de petróleo en los últimos años. ¿Usted cree que la comunidad internacional apoyaría a la constituyente en Venezuela? Pues no lo creo. No lo creo porque entienden claramente que es un fraude de la constitución que no es legítimo. Nicolás Maduro no tiene ninguna base popular ni ninguna representatividad en la actualidad para convocar en nombre de nadie que no sea de su partido un mecanismo para la solución de este conflicto y además no es una solución en cuanto a desde el punto de vista de que es excluyente de que simplemente serían sus incondicionales quienes estarían presentes allí. La ruta es la que ha señalado en su intervención que colocabas ahora al aire el secretario Luz Almagro y que ha recogido la asamblea nacional. No puede ser unilateral la negociación para la transición a la democracia. Cada parte tiene que ceder y en el caso del régimen venezolano tienen que ceder es el poder abandonarlo por la vía pacífica y permitir que haya una renovación en los cargos de gobierno que es lo que está pidiendo inmensamente la mayoría del pueblo venezolano y por eso está dando sus vidas su libertad y su integridad en las calles. De manera que cada día creo la comunidad internacional entiende mejor la naturaleza autoritaria antidemocrática y violatoria de derechos humanos del régimen chavista de Nicolás Maduro y al mismo tiempo entiende que es legítima la batalla que libran los venezolanos y que la asamblea nacional es el poder al que realmente hay que atender cuando Nicolás Maduro o el TSJ digan algo y la asamblea nacional venezolana diga otra cosa en definitiva hay que atender a la asamblea nacional porque es la que representa la voz de los venezolanos en este momento y no los otros partidos que son controlados por el PSU. Bueno, muchas gracias doctor Herrera gracias por su atención y también por compartir con nosotros estos minutos acá al cierre desde el centro internacional de noticias de C24. Gracias a ustedes Gustavo por la cobertura y por la atención y por no abandonarnos en estos momentos tan difíciles. Así es bien pendientes de la situación en Venezuela vamos a una pausa y enseguida volvemos con más al cierre. Amigos continuamos con esta última parte de al cierre hoy analizando la crisis política y social en Venezuela y el más reciente anuncio del presidente Nicolás Maduro de convocar a una constituyente incorporamos al análisis a la doctora en ciencias políticas es también profesora María Teresa Romero ya está vía Skype desde Miami ella es politóloga periodista y profesora de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela bienvenida profesora gracias a ustedes por la invitación siempre a la orden gracias a usted también por recibirnos y por estar acá pendientes de esta información para que todo el mundo se entere del análisis que estamos haciendo hoy acá al cierre usted considera que la constituyente que ha convocado el presidente Nicolás Maduro es la única vía para salir de la crisis política en Venezuela por supuesto que no yo creo que lo que hace es profundizar la crisis por la que está envuelta Venezuela es una constituyente que no está prevista en nuestra constitución en nuestra constitución tiene que estar armonizada con lo que significa el Estado y es un Estado democrático lo que está proponiendo el presidente Maduro es lamentablemente una constituyente digamoslo así una comunal del pueblo pero es restringida es lo que le quería decir restringida porque no van a votar todos los del pueblo sino aquellos que el gobierno seleccione como clases que deben votar y a la misma vez a dedo va a buscar los constitucionalistas de modo que no va a haber un voto universal secreto amplio como lo quiere la sociedad venezolana y tampoco va a cambiar el Estado como lo quisiera la mayoría de la sociedad venezolana entonces para que sirve para que sirve llamar a una constituyente en estos momentos en donde también el propio gobierno está en medio de una crisis política de ataques de protestas que piensa entonces para que servirá esta constituyente para permanecer más en el poder para no dejar el poder para no llamar a unas elecciones generales que es precisamente lo que quiere el 80% de la población venezolana lo que quiere es votar y votar por un cambio de gobierno y de presidente no necesariamente refundar una república y hacer una república como la quisiera o la establece el plan patria y todo lo que ha dicho el presidente y bueno y a través de 18 años el presidente Hugo Chávez ya fallecido y los otros voceros del chavismo madurismo ahora no le sirve al presidente Nicolás Maduro la constitución que se hizo se diseñó con una constituyente también en épocas de el presidente Hugo Chávez pues parece que no justamente quieren violar la propia constitución que fue lo que ellos diseñaron conjuntamente con el presidente Hugo Chávez y que se hizo a través de una asamblea constituyente normal con votación de toda la sociedad venezolana y de una forma pluralista donde estaban representados no solamente clases obreras o campesinas sino toda la pluralidad de la sociedad venezolana todos los sectores profesora ahora usted cree sobre todo las sanciones que han recibido Venezuela por parte de organismos internacionales lo último que conocemos es el propio senado estadounidense que está pidiendo sanciones contra el gobierno de Maduro la posición internacional también del gobierno de Nicolás Maduro en estos momentos estaría tambaleándose la democracia en Venezuela bueno yo creo que ya la democracia en Venezuela no existe desde el mismo momento que el gobierno de Nicolás Maduro desconoció el referéndum revocatorio hizo lo que nosotros llamamos una especie de autogolpe judicial y por otra parte se sale de la OEA y ahora quiere refundar la república y crearla a imagen y semejanza del estado que existe y el modo de sociedad y de desarrollo que existe en Cuba ya en ese momento no hay democracia así es que por supuesto eso es lo que hace que la comunidad internacional esté tan preocupada y haya tomado esta actitud de crítica y que algunos países como en el caso de los Estados Unidos se apresten a tomar sanciones precisamente por haber dejado de ser democrático el régimen de Nicolás Maduro y de que le servirá a Nicolás Maduro al gobierno de Venezuela este tipo de sanciones internacionales de los Estados Unidos y de otras organizaciones bueno eso crea un desprestigio más grande del que tiene interno y exteriormente eso hace que exteriormente los demás países y muchos actores internacionales no le den enpréstitos que tanto necesiten en este momento financieros me refiero que algunos gobiernos puedan llegar incluso a romper relaciones diplomáticas y a nivel interno eso se le da fuerza sin lugar a dudas le da energía más energía para la lucha democrática que está llevando a cabo ya no solo el liderazgo de la oposición venezolana sino en realidad el 80% de la población como hoy lo dice la encuesta Ergon que acaba de salir en Venezuela profesora ya para cerrar nuestro análisis el día de hoy y acá al cierre quería preguntarle ¿cómo ve usted el futuro entonces? los próximos días ¿qué va a pasar en Venezuela? ¿qué pronostica usted que podría pasar con esta asamblea constituyente con las elecciones de gobernadores con las elecciones de alcaldes y también con la liberación de los presos políticos que son las cosas que está pidiendo en estos momentos la oposición ¿cuál es el futuro de Venezuela y de los venezolanos en estos momentos? bueno un futuro muy incierto y de grandes encontronazos y de polarización ya en la calle porque la cosa es que el gobierno de Nicolás Maludo ha dicho que si no se hace esa asamblea constituyente comunal pues entonces pues se hará una guerra civil así mismo lo dijo famoso que son palabras muy graves por otra parte la oposición y la población venezolana dice que está dispuesta a mantenerse en las calles hasta que se haga cumplir lo que le corresponde que es las elecciones generales y todas las condiciones pedidas de modo que eso no lleva sino a confrontación pero yo creo que al final sin una fuerza de la mayoría de la población que en un momento la tuvo y con toda la comunidad internacional presionando es muy difícil que a la larga no digo ahora va a pasar tal vez meses y días muy difíciles pero a la larga yo creo que Nicolás Maduro va a tener que negociar bueno muchas gracias profesora de verdad un honor haberla tenido con nosotros compartiendo estos momentos desde el centro internacional de noticias en centroamérica muchas gracias muchas gracias a ustedes muy amables bueno era la profesora María Teresa Romero desde Miami politóloga periodista profesora de la escuela de estudios internacionales de la universidad central de venezuela con ella también conversamos en esta última parte al cierre sobre la situación en venezuela amigos nos vemos en una próxima oportunidad a ustedes también las gracias por acompañarnos en este análisis el día de hoy acá al cierre de la universidad